Atención, señoras y señores, a la derecha, a los fondos, a la marra, a la derecha. Mira, ahí lo veremos bien. ¿Cuánta circulación hay ahí? Se aislamos de 80, 10, 120. ¿Cuánta circulación hay ahí? ¿Cuánta circulación hay ahí? Sal應 Empte Mustaña y mar Como se escriben, el Pirineo a la izquierda y el mar a la derecha. El Pirineo a la derecha. El Pirineo a la derecha. Yo soy como Messi, como el Tio, como el Recra. Solo yo. Soy el mejor chofer de furgones. Es por el vehículo donde me puedo dolar todo. En coches no tanto, porque me condicionan más, sobre todo en la retención de motor, que no retenen tanto. Yo soy muy de frenar con marchas, utilizo las marchas para frenar. No veías que venía a tope, has aguantado demasiado, pero yo estaba atento, estoy atento a cualquier cosa que pase. Con todo mi perímetro, todo lo que veo hasta donde me llega a la vista, voy viendo, voy prediciendo posibles situaciones que se pueden crear. Continuamente voy mirando detrás, a ver lo que hay. ¿Ves? Pongo cuarta. Esta freno no es necesario. Mueve un poquito, o sea, grandeo el vehículo un poquito, sino como ese es, para aumentar el tiempo en que me acerco. Para que el espacio entre yo y él se acorte lo más lento posible. Y nada.